Juan Manuel Galán denuncia que Petro hizo acuerdos con grupos criminales para su expansión en Colombia. El director del nuevo liberalismo aseguró que la seguridad será el principal tema de la campaña en 2026. Durante la novena convención del Partido Liberal, el director del nuevo liberalismo Juan Manuel Galán hizo una denuncia que sorprendió a todos los asistentes. Todos los invitados al encuentro político hicieron diferentes intervenciones sobre lo que será la campaña presidencial de 2026 y los principales temas que se tocarán en los recorridos que se harán por todo el territorio nacional. En ese sentido, Galán dijo que la seguridad será uno de los principales temas, ya que los colombianos están cansados de los grupos criminales y todas las actividades delictivas que cometen, según él, por la permisividad del gobierno de Gustavo Petro. Por esa razón, el dirigente político arremetió contra Petro y su política de paz total, y señaló que justamente esas decisiones son las que han permitido la expansión de los criminales en Colombia. Colombia está en un momento de su sobra y de crisis en materia de seguridad. Las organizaciones criminales como el Clan del Golpo, que se han ido expandiendo por el país alcanzando casi la mitad de los municipios de Colombia son un desafío muy grave en materia de seguridad, sostuvo. En medio de su discurso lanzó la denuncia sobre el mandatario de los colombianos y lo acusó de hacer un acuerdo con las organizaciones criminales. Ese avance de las organizaciones criminales se ha dado amparado por la política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro, que hizo acuerdos con estas organizaciones criminales para que avanzaran en su expansión por el país, sometiendo a regiones enteras a la expansión, al crimen, a la inseguridad, a la intimidación de nuestro país, reiteró. Además, dijo que la principal tarea para el próximo gobierno será la de fortalecer las fuerzas militares, ya que han sido golpeadas por las decisiones del gobierno Petro y los grupos criminales también están aprovechándose de esta situación. La postura de Galán fue respaldada por los asistentes al encuentro político y otros dirigentes señalaron que no hay duda de que la seguridad debe primar en la campaña. El director del Nuevo Liberalismo contó que al finalizar el mes de noviembre, la colectividad hará su convención y que se tomarán decisiones de fondo sobre las elecciones en 2026, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y al presidente de Colombia. En ese sentido, digo que no se descarta participar de la consulta que está proponiendo César Gaviria para que haya un candidato único político entre diferentes sectores políticos para vencer el progresismo y depender la Constitución de 1991. Por ahora, los conservadores y el partido de la U han dicho que están de acuerdo en esa alianza política, pero se espera que se sumen el Centro Democrático y Cambio Radical. En las próximas semanas, esas colectividades de oposición tendrán reuniones clave donde se abordarán estos temas y en 2025 harán anuncios referentes sobre cómo abordarán la campaña presidencial. Colombia está en un momento de zozobra y de crisis en materia de seguridad. Las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que se han ido expandiendo por el país, alcanzando ya casi la mitad de los municipios de Colombia, son un desafío en materia de seguridad muy grave para el país. Y ese avance de las organizaciones criminales se ha dado amparado por la política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro, que hizo acuerdos con estas organizaciones criminales para que avanzaran en su expansión por el país, sometiendo a regiones enteras a la extorsión, al crimen, a la inseguridad, a la intimidación de nuestro país. Y ese es uno de los principales retos que tenemos como sociedad, es afrontar ese reto en materia de seguridad. Construir una propuesta, un plan creíble, válido en materia de seguridad. Y eso pasa por recuperar las capacidades de la fuerza pública.